¿Se ha creado violencia? ¿Se ha creado violencia? ¿Se ha creado violencia a choque por la Fouca? Somos weones o chilenos, votamos por weовanas, vienen de allá, de Argentina, vienen del otro lado, vienen sin antes de aquí, en Chile, papito toma joven mientras usted no salga de la lógica usted está perdido porque le han encasillado en la lógica hay que estar más allá de la lógica hay que buscar los valores el holograma muy buena weón pero mejor es la sureña porque se hace la weona la mujer chilena tiene mucho en su esencia de la madre tierra y la nortina se hace la que sí, 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 sí por ejemplo la cultura mapucia la mujer es la reina la que trabaja el hombre es el que con sus ideas fecunda la tierra hay vivienda en el sur en el sur hay una parte que dice caliente, caliente no, elevado estoy elevado, Julio ¿verdad? ¿ah? ¿está bien, sí o no? la mujer hoy día no es un ser que se proyecte desde dentro es un afiche de la publicidad que la ha reducido a ser un objeto no es la mujer sujeto de y es del error que la publicidad manda imágenes subliminares mira, la mujer chilena es bajita por lo general morenita se caracteriza por ser morenita sí, o sea, más bajita físicamente es hermosa pero no es muy alta por lo general más baja caderita más ancha bajita y voluptuosa voluptuosa de todos lados son más bajitas las chilenas son morenitas, ¿cachai? son simpáticas el trasero y sus pechos y sus piernas bien torneadas y... bueno, y un caracho más o menos deseable o sea, que depende de las clases porque para las clases más altas las clases siempre son rubiecitas porque los papás son extranjeros somos todas morenas pero después de cierta edad terminamos todas rubias no te preguntes por qué debe ser el agua y las otras clases más bajas son más morenitas más rellenitas y... con más... más cosas porque la mujer chilena es chique de piernas cortas y son estetopígicas es lo que dice que tienen que tienen grasas en las nalgas ¿y usted está casado con una chilena? no, yo soy vivo yo creo que la raza ha mejorado bastante de la chilena en general Argentina es lejos la Argentina es lejos ganan robando a la Argentina y claro, la Argentina o la norteamericana igual son como más altas sobre todo con la Argentina estamos saturadas de Argentina ¿por qué tanta Argentina? yo veo más atractiva la mujer argentina que la chilena pero por un tema de mezcla de razas no, no, lo mismo la Argentina yo creo que en Argentina valoran más a las mujeres que en Chile que esa es otra cosa porque yo no soy menos inteligente que una argentina y tengo la capacidad de hacer todo lo que hacen las argentinas y todas las mujeres latinoamericanas por lo tanto no hay envidia y de haber envidia es una envidia sana todas queremos ser bonitas a ver tenemos acá en Chile un 50% de mujeres demasiado sumisas así como está el otro 50% de mujeres más audaces la mujer chilena también se está contaminando con la cultura moderna y el amor libre y otras cosas la mujer chilena sí es buena amante muy buena amante pero no el hombre chileno uno sí es más fogoso anda buscando el hombre es un poco más apagado la mujer chilena no se atreve mucho no se atreve a innovar es súper cartucha hay unas minas que son como muy piolas o sea son las tontas pero son las peores esa mina está para la antigua y no hay más de casa todas las cabras las cabras jóvenes disculpando la expresión el término lo único que saben hacer es bajarse los calzones abrirse de patas en ese contexto la que sabía mucho era puta en la generación mía que yo tengo 38 la típica mosquita muerta que a mediodía sí tiene su amante yo fui amante 20 años fíjate y de veras y fui súper buena amante es que hay un texto que dice señora en la casa puta en la cama fui esposa también fíjate los griegos pero es que las hijos tenían la mujer seis horas para dormir seis para trabajar seis para cuidar el cuerpo y seis para los socios del alma del arte ¿no es cierto? ese es el equilibrio perfecto lo que estoy tratando es de educar a mis hijas que vayan al colegio que sean otra cosa que no anden en la calle vendiendo como yo ¿me entiendes? ese es mi sueño yo creo que todos los sueños de las mujeres es sacarse el quino y no trabajar mal es sacarme el quino tener una casa propia poder viajar sacar mi quino mi mayor sueño sería como ser una persona o ver la raja bueno nosotros los pobres siempre reímos sueños frustrados por hijos porque no los alcanza para todo lo que querimos pero hasta aquí le doy gracias le doy gracias a Dios porque he podido salir adelante que es lo principal a Dios o ¡Gracias! ¡Gracias! Mi soledad como trans es como una soledad que siento porque no quiero caer en la vanidad de pensar que todo el mundo vive pendiente de mí, al fin y al cabo yo voy caminando sola. Ahora esta soledad me tiene como en el desencuentro, como en la desilusión, como en el no creer. Espero que esta soledad siga, pero que en un futuro esté sola, pero tranquila. ¿Ustedes serían para hablar de solamente una pregunta que tiene relación con la entrevista? ¿Tú eres más preparado? No, no, no. ¿Es una pregunta simple? Es simplemente una pregunta, ¿cuál es su opinión frente al fenómeno que se produce de la transexualidad? ¿De la qué? La transexualidad. Mi opinión es que yo soy una persona muy, un hombre normal y espero y creo que todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera. Uno no tiene por qué meterse en la vida de los otros, siempre que el otro respete la vida de uno. Si quieres ir de esa manera, vas de esa manera. Si no quieres, no. Pero creo que realmente, si estás convertido en una transexual, tienes problemas más grandes que lo que realmente tienes. Pero esa es mi opinión. Pero si te gusta, hazlo. Creo que no es normal. O natural, por así decirlo. Natural no. Pero... Está bien, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Hay un cliché. Hay un cliché que se vende. El hecho de que te dicen que es normal. No es normal. Es común. No es normal. Mi nombre es Paula, pero mi familia me conoce como Rodrigo. Sí. Mi familia llegó a vivir a casa hace 40 años. Era mi abuela, mi abuelo y siete hijos, de los cuales fueron haciendo cada uno sus vidas, formando su familia. Y terminamos quedando cuatro, los cuales son mi abuela, mi madre, mi tío y yo. Tengo una familia que es súper católica, de derecha, que todavía guarda esas tradiciones de sentarse a la mesa cuatro veces al día. Las cosas. 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 Asi, ya, disculpa. ¿Pasa con un panto? Ya, pues bueno. ¿Marqué de viva? Pero a mí ve ese polvo. ¿Despierta cuando estás dormiendo? Te parece que lo vives. Te voy por la mano. Mi tío Jorge es soltero, desde que tengo conciencia que ha trabajado, toda su vida ha trabajado. Él es como el soporte de la casa en términos económicos. Mi tío Jorge ayuda a las labores de la casa, como por ejemplo, preparar la hora del té, lavar la ropa. Es uno más a la hora de que hay que tener la casa en orden. Mi abuelita es una mujer muy abnegada, que se casó joven, con un hombre alcohólico, tuvo que salir adelante con siete hijos, ahora es viuda. Ella es la unión de todos nuestros parientes, es la unión de toda nuestra familia. Tengo muchos recuerdos lindos del cariño que me entregó, de su abnegación, de sus primeras enseñanzas. Y por eso yo me considero como la última de sus hijas. Mi madre es modista, toda su vida ha trabajado como modista. Me crió sin padre, con la crianza de mi abuela y ella. Le agradezco a mi madre todo lo que ha hecho por mí, pero existe siempre ese conflicto de que ella tolere, pero no acepte que yo soy una trans. Ella no conoce a Paula y no sé si conocerá a Rodrigo. a Bagaines yieu. ¿Qué hay en Dios más? ¿Qué hay en Dios? Antonella. Danzica, sam которого Villaseca Escobar. Botsana y Francisca Berbero Valle. Charlo. El tuyo. El tuyo. Francisca Antonia Durban, espasa. Yo igual de chico supe que me gustan los hombres, ¿cachai? Yo nunca supe, yo sabía y tenía bien claro que mi cuerpo era de hombre. Pero mi mente era de mujer, o sea, a mí me gustaban los otros niños. Yo jugaba con ellos, atracaba, jugaba para la mamá, yo era la mamá, una cosa así, ¿cachai? Pero solamente que me vestía de hombre por una cosa de que tú tienes tu familia y cuando eres chico tampoco te atreves a como a lo mejor tan niño a empezar a vestirte mujer, aparte que tú suponete no ves las cosas como sexualmente sino que tú la ves como algo más infantil, ¿me entiendes?, como algo más inocente. Si a ver, empecé como a los nueve años. Como a los nueve años, a los once, yo empecé a vestirme mujer. Uy, esta sí que fue dura. Yo fui, dura fui por piano. Imagínate que en el colegio mi mamá me mandaba con jumper y con chapecito. Y esos antiguos calcetines con pompones. Desde que tengo uso de razón, que a mí me gustan los hombres. Yo empecé a ser gay primero, después nací a travesti. De como los doce años que me he visto, no, de los dieciséis años que me he visto de mujer. Hasta el día de hoy. ¿Cuánto años tienes? Veintiuno. ¿Como los dieciocho años? Empecemos a vernos yo. ¿En el momento en que te pasaste a vestirte mujer? como los dieciocho. ¿Te acuerdas la primera vez que saliste vestida mujer a la calle y que sentiste? No salí a curar. ¿Verdad? ¿Te lo juro? No es mentira. Por ejemplo, yo viviendo en la población de La Victoria, yo cuando empecé a vestirme de mujer, iba al colegio y me cachaban la onda mía, los cabros me salían siguiendo con palos, me seguían con piedras, con ondas, inclusive hasta con revólver me salían siguiendo, me pegaban mis cachazos a la cabeza, yo llegaba sangrando a la casa, ¿cachai? Mi mamá no podía hacer nada, poníamos constancia a carabineros, los carabineros no estaban ni ahí con defender a los maricones, se podría decir. A mí hace poco me asaltaron los guanes, yo creo que era más por pegarme, pero eso es como la rabia, igual que yo tengo hacia los hombres, que no son hombres, o sea, para mí son maricones, esos son maricones, yo no soy hombre, yo me encuentro un homosexual, transgender, pero maricón no, porque yo tengo mi palabra y la cumplo, ¿me entiendes? Yo pienso que son gente normal también. Ser atroz, ser hombre y querer ser mujer, es una pena. Siempre la gente está pendiente de ellos, apuntándolos, tratándolos mal. O sea, no es que ellos quieran hacerlo, yo creo que una vida así no debe ser fácil. Yo creo que es una opción de vida, que es una opción de vida dura. Yo jamás tendría un hijo del cual el profesor jefe fuese un transsexual. Nunca. Lo saco del problema. Mientras como que no les transmita lo que él vive, no tengo ningún problema. Yo he tenido compañeros homosexuales, pero no, no me importaría, he trabajado más bien con ellos. A mi modo no me gustaría, porque eso me daría consecuencias a vivir a ellos, porque para ellos me quedarían de los mismos. He trabajado con personas transsexuales y educamos con buenas personas. Libre pensamiento, libre actividad, libre todo. Cada persona tiene libre albedrío de ser, sentir, pensar. Homosexuales, bisexuales, heterosexuales, travestis, todo lo que te quieras llamar. Para mí, todos son hermanos y yo respeto cada persona. Que es legal, siendo buenos y que se cuiden, siendo todos buenos. Legal hace, para uno legal, para uno, está todo bien. Respeto, yo creo, si hay amor, todo es válido. El amor cubre todo. No, eso es que da las mismas rajas con uno total. Hay que respetarnos más, porque no hay que respetarnos. Que no se metan con uno, está todo bien. Pero que tengan su espacio, que no se metan con uno, nada más. La primera vez que tuve sexo fue en la línea del tren. Era un lugar sórdido, sucio y con olor a perros muertos. Él era un chico del barrio que yo no conocía tanto. Quedamos sin juntarlos en la línea, cada uno por su lado. Después, él me dijo que no se lo contara a nadie. De ahí, nos despedimos y nos fuimos por calles separadas. Entro a preguntarle de repente a Dios, ¿cachá? ¿Qué pasó para que mi alma estuviera en este cuerpo? ¿Cachá? ¿Qué pasó? Porque no puedo evitar no sentirme hembra. Más fácil, a lo mejor hubiese sido haberme quedado de gay. Pero era muy fuerte la voz interior que decía, tenés que ser miembra. Hombre que se me acerca, me dice que soy bonita, que soy atractiva, que soy sensual, que le pasan cosas conmigo, pero con ninguna otra más. Y es todo mentira, ¿cachá? Y es todo mentira. ¿Y sabéis por qué es mentira? Porque lo único que quieren es satisfacer, ¿cachá? Y satisfacer sus deseos, satisfacer ese fetichismo que pueden tener con una, con que es un cuerpo, es una cosa distinta. A mí me gustaría hacer arcilla en las manos de un hombre, ¿cachá? Y ningún hombre está dispuesto a moldearme, ¿cachá? A mí me gustaría tener un dueño, pero no un dueño que me mirara como una cosa, sino que un dueño, un hombre fuera mi dueño, ¿cachá? Y yo sé que bajo ese criterio no me voy a encontrar. Hay momentos en los que me siento sola y me refugio en mis amistades, ¿cachá? Hay momentos en los que me siento sola y no me refugio en nadie. Y hay momentos en los que no me siento sola, ¿cachá? Porque tengo hartas cosas que hacer. Necesito un hombre que a mí me perdone todo mi pasado, ¿cachá? Necesito un hombre que, porque igual yo tengo prontuarios y tampoco una blanca baloma no soy, ¿cachá? Entonces, necesito un hombre que perdone mi pasado y que quiera construir algo. Yo estoy dispuesta, ¿cachá? Y no estoy dispuesta, ¿cachá? Y han habido veces, que yo he tenido amigos, que a mí me dicen, Paula, tú soy así, ¿cachá? pero yo sí, no sé, tú tenís como todas las condiciones para que un niño se enamore de ti y todo el cuento pero tú no soy niña, ¿cachai? y me matan con esa hueva porque yo sí soy niña yo hace ocho años atrás, y mucho antes cuando la idea todavía no estaba tan madura pero hace ocho años atrás que estoy convencida de eso y le he ganado al destino y ha sido una lucha de todos los días, ¿cachai? pero la he podido, he podido ¿Cómo la describirías tú a ella? ¿Cómo es Paula? Una mujer espectacular, en todo el sentido de la palabra, con mucha personalidad súper extrovertida, buena para ser amigo, inteligente y con un gran sentido de humanidad y de responsabilidad con la misma humanidad, ¿cachai? eso ¿Crees que se destaca entre las otras trans? Sí ¿Por qué? Porque es una dama siempre he dicho, o sea, comparamos yo siempre caigo en cuanto a comparar, ¿cachai? y veo alguna trans, por ejemplo, en cualquier parte y siempre digo, la Paula, la Paula es una dama o sea, destaca por eso y por eso es una mina para mí en todo el sentido de la palabra además que yo igual soy trans entonces puedo comparar mejor, ¿cachai? que soy transgénero masculino y ellos piensan que yo voy a cambiar que Dios me va a cambiar que tengo un demonio o sea, no pueden aceptar que yo soy así que nací así, ¿entendí? una cuestión de que el resto de mi familia a lo mejor lo pueda aceptar porque son más objetivos en mirarme, ¿entendí? dicen que esto se veía venir que yo siempre fui así y todo el cuento ¿Has sentido discriminación en el ámbito del trabajo? Sí, en eso igual o sea, igual lo entiendo, ¿entendí? porque si yo fuera un heterosexual o si yo hubiese sido un hombre completamente y hubiese visto algo así seguramente igual me hubiese sorprendido, ¿entendí? o sea, de ir a una parte a buscar trabajo y piensan que soy hombre y muestro el carnet mi nombre es Ley ese es mi nombre, el es Ley a lo mejor ese nombre es como ambiguo pero mi segundo nombre es Viviana entonces igual es como más ¿me entendí? y sí, pues hay mucha discriminación Los transexuales tienen el hipotálamo de un tamaño menor o mayor, ¿cachai? los hombres tienen el hipotálamo más pequeño como las mujeres y las mujeres transexuales tienen el hipotálamo más grande como los hombres entonces por eso se cree que pasa la transexualidad pero no está comprobado a ti te gusta el blanco y a él le gusta el tinto esto hace gusto nomás encontramos su amor en las personas su mismo sexo nomás hay gente que le gusta el colo hay gente que le gusta el chile así es el mundo la misma pareja que hay tantos químicos todas esas manos se ha ido medio distorsionando el sistema y la forma de vivir que los opresores oprimen y explotan la propietalidad general donde está ubicada las minorías sexuales también la oprimida es que tienen que venderse al capitalismo para tratar de sobrevivir de alguna forma por ejemplo el mismo Gonzalo Gáserle cuando se lo violaron cuando chico el loco queda así porque con el loco yo creo que se lo hubieran violado cuando no hubiera sido hombre creo que es triste que algunas personas se sienten en el cuerpo malo no sé por qué como por ejemplo mujeres que nacen en cuerpos como de hombres o sea mujeres atrapadas en cuerpos de hombres o viceversa o atrapados en el cuerpo de otra persona como un nacimiento de una persona en un cuerpo equivocado algunos espíritas nacen en un cuerpo malo o el espíritu físico y el psicológico no se encajan y eso es difícil pero eso no significa que es malo no, no, no es solo que no se encajan es difícil cuando no se encajan y la sociedad espera que no se encajan sí, es cierto y con el tejido de la bolsa del escroto se forman labios, clítoris y en términos estéticos y funcionales la vagina tendría su fin de ser penetrada y de tener estéticamente la apariencia de una vagina de una mujer biológica ¿por qué me operaría? para ser más femenina para poder mejorar entre comillas mi calidad de vida ¿por qué me operaría también por el asunto de que a mí tener pene personalmente me limita en las relaciones afectivas que yo pueda tener con nombre? pero si lo pienso y lo requete pienso de repente igual no me operaría por el asunto de que siempre va a haber algún detalle ya sean mis manos mis pies o quizá mi timbre de voz que me delate a tener que hablar de mi pasado si es que nadie tenía idea de que yo estaba esperando guagua se dieron cuenta cuando yo ya tenía como cuando yo ya no aguanté más porque sabes tú que hasta ni en el trabajo se habían dado cuenta todos pensaban de que yo me ponía faja y todo y no así que yo lo único que hacía era apretar la guata lo único que me encontraba es que estaba un poco más gorda y todo pero pero ya como en el octavo mes ahí ya yo no aguanté más el día de que supe yo fue porque una noche llega de trabajo ella y me dice mamá porque sé que he tenido dolor del estómago y no quiso morir entonces yo le dije a Eduardo no entonces mamá no nos va a arranjar simplemente porque le dije yo ya avisamos para allá de que de que estoy enferma que no puede eso pero yo ni por casualidad que me pasó por la mente que estaba de novedad porque esta muchachita se apretaba a morir y mi mamá dijo no esto no puede ser tenemos que llevarte a un médico y me lloraron al médico y la doctora me mira me hace unas tocaciones y lo primero que me dice y lo primero que me dice la doctora señora me dice todo esto que tiene su hija es un embarazo oh se va a destruir yo me voy a necesitar un balde de agua mi mamá casi se desmayó y mi papá esperándolo afuera porque íbamos para todos lados con mi papá y mi papá esperando afuera y mi mamá se puso a llorar yo igual la doctora le dijo va a tener que entender a su hija y toda la cuestión mi mamá decía ¿cómo le decimos a mi papi? claro entonces ya cuando salimos los dos entonces me dice ¿qué tiene la papi? ¿qué tiene la papi? yo bueno ya te hablamos no ya quedé atónita todavía no sabía qué decir entonces le dije sabe la papi ya está en la casa no me dijo no puede ser esto lo sabías tú y tú lo estabas al trabajo me dijo y yo no sabía nada ni la papi nunca se le pasó por la mente decirme a mí siquiera pero mi marido creyó que yo sabía todo y yo que yo le estaba tapando ¿cuándo? y yo lo único que sentía pa pa puro mi papi no hallaba con qué no hallaba con cómo desahogarse empezó a dar como la muralla en todos lados de desesperación porque no hallaba a quién pegarle yo creo los primeros días ya no lo traje de la maternidad llegó a su cama y viene a esa cuesta él ni la miraba los primeros días ni porque solía pasar y se le hablaba ni el niño igual entonces entonces yo le decía mira el niño tan lindo que me levantaba temprano para que ya el niño nací y todo a mudarlo y todo eso porque la papi no quedó muy bien entonces ya pasó el tiempo fue pasando el tiempo pasando el tiempo como al mes después ya empezó él ya a tomarlo en brazos y todo eso porque cuando ya empezó el niño a crecer un poquitito ya tenía como dos años yo le enseñaba a contar en inglés y aprendía le enseñaba unas poesías y las aprendía después decía yo llamaba a Eduardo Eduardo decía mira al niño mira dígale a mi hijito la poesía a su abuelito y ya se la recitaba no me paraba como que no como que la sabía él cuando era chiquitito tuvo todas las cuestiones que yo quise que tuviera como niñito ¿cachai? por ejemplo yo un día le compré una autopista no la agarró ni para un cuarto bote la autopista pero yo me sentía tan mal yo decía pero ¿por qué no le gusta la autopista? no le gustaba un taca-taca tampoco ahí quedó el taca-taca botado un triciclo eso como que lo agarré un macerati que en ese tiempo estaban recién saliendo esos autitos de metal así macerati y tú ni lo agarrás y todas esas cosas así pistolas y todas esas cuestiones no estaba ni ahí con esas cuestiones le regaló un conejito así de eso como cuando recién salieron de eso de las pilas de Berredi con los tamborcitos esa era su adoración andaba con su tamborcito para todos lados pero es muy bueno este diante yo no sé de dónde sacaba esta tanta inteligencia se aprendían muy fácilmente las cosas muy fácilmente si todo de primero hasta octavo era el primer curso yo fui la presidenta del centro de alumnos presidenta del centro de padres del colegio presidenta del centro del curso de él sacamos montones de actividades juntos salió el rey feo del colegio para los días del día del carabinero era el primero que estaba haciendo discurso ahí en la comisaría de allá para todos era el primero y siempre rodeado de niñas todas las chiquillas con él para arriba y para abajo todas las chiquillas del diseño venían a buscarlo le decían por dios tú quieres le decían tú quieres imagínate tú cuántas chiquillas te han enamorado de ti con cuántos lo lees tú no, 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 no así son tú lo que te cabrón de siempre tuvo un buen tiempo porque quería ser sacerdote se metió aquí al frente hacía que tequecian los niños todo regio porque los niños lo venían a buscar iban a charlar con los chiquillos salían a pasear con los chiquillos y que el tío Rodrigo paría el tío Rodrigo para abajo en la iglesia Rodrigo conocía a otro niño un lolo bien simpático que lo empezó a traer como amigo y salían para arriba y para abajo juntos los dos mi amigo del alma y toda la cuestión y para una Pascua yo veo que que el Rodrigo llega con un regalo súper bonito yo le digo que te lo hizo el Claudio y ahí mamá me dijo yo quiero hacerte una confesión pero entre los dos solo esperamos que mi mamá se quiera dormida y yo me voy al living ponemos la tena un poquito subita entonces ahí me empieza y se pone a llorar y me dice que él está enamorado pero no estoy enamorado me dijo de una niña sino que es de Claudio yo le decía qué va a decir mi mamá qué van a decir tus tíos qué van a decir tus primos y empecé con la lecera sabés tú que yo más me jodía en la onda eso que mi mamá lo tomó mejor que yo entonces mi abuelita venga la abuelita me dijo yo soy ¿sabes que su mamá? ¿sí? 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 como nunca lo habías dicho nunca me habías dicho en una sola palabra porque no se enojaran ustedes porque no usted me cree en hombre me dijo pero no soy hombre mamá abuelita cuando mi mamá supo dijo bueno ¿qué le vas a hacer? ¿lo vas a matar? es tu hijo es tu único hijo tienes que aceptarlo ¿qué saco con negarme? ¿qué saco con negarme? lo acepto le dice la patinera patinera la cosa ya la sabemos ya ahora tenemos que aceptarlo tal como no tal como es porque porque ya es así ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no lo vamos a poder cambiar no lo vamos a poder transformar obligarlo a ser hombre si no lo es tenía mis 4 o 5 años y andaba con vestido ya me ponía cebolla las tetes todo si es verdad en las vecinas todas me echaban paentro me iban a acusar a mi mamá hola que yo andaba con vestido y cuestiones siempre de chica igual porque discriminaban caletas si imagínate que yo salía de mi casa yo vivía en 1 de mayo estudiaba en la marina y que iba pasando la avenida a la feria yo llegaba llegaba a toda moralla al colegio y después de vuelta volver a pasar lo mismo yo estudié aquí en Villa Azul aquí también llegaba todo revolcado los cargos que agarraban para el güey me agarraba con ellos a como yo me agarraba con todo esto aquí viene la población como son aquí se burlan de uno pero cuando andan con y sal porque curados andan buscando al poto si es verdad eso como que tú vas a ir para el centro y te miran así la gente así es que sabe lo que pasa es que mira por uno pagan el pato todo cachai o sea si hubo por ejemplo ahora la mayoría de los homosexuales casi casi todos andan robando cachai o sea es mucho problema por ejemplo si un travesti roba todos los demás tienen la culpa y bueno y aparte yo he sido casado en Conce ¿me entendí? ¿estuviste casado? si yo me casé en Conce duré dos años y medio con él ¿y qué pasó? no, pues puro drama atao que celoso como yo trabajaba en un circo ¿me entendí? tú sabes que el circo se llena de espectacos bueno la Paula sabe y yo yo en Conce soy bien conocida mi casilla sin nada de guache mi casilla me mandaban cart que me regalaban flores ¿me entendí? entonces eso no le gustaba a él entonces ahí venían los atados los agarrábamos a combo a ver si llegábamos a agarrar hasta puñalas de tanto los celos ¿me entendí? entonces ya ahí se mandó un condor y cayó en cana a él y ahí ahí yo me vine mejor a Santiago yo como digo yo dormía en la calle igual porque yo soy bien viajera estuve también en en Argentina estuve yo no conocía a nadie en Argentina nadie y tuve seis meses en Argentina y me fue estupendo y pude haciendo show ¿me entendí? fui con otra amiga también a ver una herencia de un papá que ya ha muerto ¿me entendí? y ya se vino mejor sola me allá pero la gente toda me recibió así ¿por qué ni humilde? tuve en casas que nunca pensé que iba a estar en una casa así nunca me dio ganas desesperado que no era ni nada y eso que en Argentina los maricones son pero terrible ven a un maricón chileno y lo echan o lo pescan a palo porque a mí no me recibieron estupenda bueno y por la mendejo que igual me agarró por los culé a combo ya o de repente hay travestis ya trabajando ahí ya tú te voy a ir un poquito mejor que ella y te tiran y te da cuchilla y pues tiene buen estilo entonces como uno no es calladita los paramos nomás me entendí pero eso no viene al caso porque si veo que anda un cola aquí y lo veo que anda solo aquí o ven trabaja con nosotros y punto entonces el cliente va a pagar no una si hace otra que tiene no es que la desea pero aquí pero aquí ya ustedes me dicen rec vale rec vale y empiezo hablando hola chiquillos yo soy Luna tengo 19 años soy de Santiago Centro y trabajo hace tres meses en la calle gracias a Dios me ha ido bien y lo único malo que es es muy peligroso trabajar en la calle el único malo ¿por qué es peligroso? porque lo que se está dando ahora de los neonazis los antigay los mismos clientes que ya han ocurrido asesinatos de chicas que han salido con clientes de años y al final la han matado hola ¿cómo estáis? hola 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 marcelo amiga ¿todo de la calle? hola 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 ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? bien veníamos caminando para acá hola ¿cómo estáis? y yo puedo mandar un saludo por supuesto mando un saludo a tu familia hola ¿cómo estáis? yo todavía conocí hola hola aquí hola hola me llamo me llamo me llamo Katy ya pero no entonces que vengo recién de un motel me llamo Katy soy de Conce y estoy acá hace como cuatro meses ya por el entrevistador ¿cómo me ve la cámara? esto ¿por qué llegaste a trabajar acá? porque llegué a trabajar acá porque igual por necesidad igual porque igual la sociedad no lo descreina mucho por eso uno igual de repente llega a trabajar en estos lados porque una de estilo es un mundo más fácil también de ir sin debida también y de ganar dinero porque nosotros no vamos a estar en un banco en un McDonald's trabajando como somos porque no los van a no los van a permitir pues los van a discriminar por el puro hecho de ser homosexuales y transgénero es el camino más fácil en el fondo para ganar un poco de plata ¿no? no es que no es más fácil pero de todas maneras no creo que a nosotros nos van a soportar de cajera no somos mercados no, obvio que no o a mí no me va a darme un papel de trabajador de cajera en una ropa para agüita y de peluquería no porque de peluquería de niñera de peluquería no, de peluquería no porque igual se gana poco y uno como buena puta una gana sí, pues lógico como una buena puta gana también sí, pues así y a los clientes me los prefieren así como somos nosotras sí, con cara de mujer cuerpo de mujer y con alma de niño ¡ah! ¡y el niño! ¡el niño! ¡el niño! porque la verdad es la realidad de las cosas porque luego los vienen buscando con una sola cosa una fantasía en realidad lo que buscan entre nosotros los clientes lo que buscan en nosotras es una fantasía una fantasía y nosotros no quiere decir que ellos sean que sean homosexuales sino que ellos buscan una fantasía hay hombres que son guapísimos y han tenido todas las mujeres del mundo pero buscan otra fantasía y en nosotras está la fantasía los clientes que buscan diversión sexo aparte caras bonitas cuerpos bonitos y igual nosotros los de hombres que sacamos nosotros de repente a nosotros les gusta a ellos porque algunos son medio masoquistas ¿ya vamos a ver al pájaro? ¿son algunos son medio masoquistas? ¿qué va a ser yo? ¿ustedes creen que igual las minas chilenas son muy tierra? no porque los hombres con polonia lo que tiene la mujer que cuando ya cuando ya ese bueno porque la mujer no lo sabe satisfacer bien a ellos si porque yo creo que si el hombre el hombre está bien con la que lo hagan que está al lado de él no va a venir los cuales una travesti a la calle para que lo haga ser feliz a él ¿cachai? no puedo buscar su mina no me va a decir puta ella me hace feliz para que yo voy a estar con una travesti ¿no? en cambio que llegan hombres que son casados como te decía recién que tienen hijos y que buscan que un travesti que una chica que tenga cuerpo de mina y que lo haga feliz porque una lo chupa mejor que la misma mina que tienen al lado inclusive inclusive hay algunos clientes que vienen con su pareja inclusive hay clientes que vienen con su pareja aquí buscando sexo de crédito ay su ven ay este pelo que me emocioné en el motel ya pues modelenlo modelenlo necesitamos la parte del modelaje ya modelaje la parte de ziptice ziptice ah no va a volar que yo ¿tienes bonitas tetas? ay gracias ya como sos ya pues 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 yo las primeras veces que trabajé trabajé igual empecé trabajando siendo gay trabajé para una imprenta ese fue el primer trabajo que tuve luego de eso también trabajé con otro de mis tíos en cuestiones de eventos y la mayoría de las veces fui de copero porque ella se me estaba anotando los trans entonces mejor que me tuvieran escondida en la cocina que sirviendo mesa también trabajé un poco con mi mamá con mi mamá en cuestiones de costura 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 en serie y después trabajé en cuestiones de chat líneas de fono amistad esas líneas de chat ahí ya era trans ese fue el primer trabajo trans que me duró como tres meses en ese mismo tiempo también apareció un concurso en una discoteca y como yo no tenía cultura de lo que eran tacos de lo que era show de lo que era escenario de nada de eso creo que me pintaron como mono y en la discoteca como que todos los que ahí se rieron de mí pero yo me sentía súper bien o sea eso me lo contaron con el tiempo porque yo en ningún momento me sentí mal un aplauso para la señorita Paula Dinamarca tiempo después me conozco con gente en la calle trans y todo el tema y me dicen nosotras vivimos en un circo trabajamos en un circo partí de Cacharcuara era su realidad y tenían una realidad súper bonita de vivir en un circo andaban de aquí para allá de allá para acá todas trans y hacían show y ahí con todo prestado y se echó en un saludo bien En el principio empecé a formarme en la ONG Caleta Sur, que convocó a varias trans para formar una organización que luchara en la temática de los derechos humanos y qué sé yo. Y porque también ellos estaban haciendo un estudio de género, entonces querían muchas entrevistas de distintas trans. Trabajó para la ONG CD en combinación con el Fondo para la Superación de la Pobreza. Esos dos organismos convocaron gente que tuviera experiencia en trabajo comunitario. Y en ese grupo de gente estaba yo. En la temática de la prevención del VIH y el género. He estado yendo a Buenos Aires, fui a Mendoza. Voy a tener viaje por Brasil. En el contexto de una beca que me dieron para ir a cachar desarrollo organizacional, incidencia política en VIH, derechos humanos, género. Y gano 122 lucas. Todos los días 5. No me duran ni 3 días la hueá. ¡Vamos! 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 Hola, mi nombre es Almendra, tengo 22 años, soy una chica transgénera, trabajadora sexual, un besito, trabajo todos los días acá, ofrezco mis servicios sexuales, cobro 5 mil a francesa, 15 en un auto, y 20 lucas en un hotel, y le hago todas las cosas ricas que a los clientes les gustan, como esas fantasias sexuales, como travesti con travesti, mujer con mujer, Todas esas cosas me dan raras. ¿Qué es lo que más le gustan a los clientes? Bueno, de por sí, buscan una chica que tenga pechos, que tenga un buen culo y que tenga... Esto, corto. Que no lo tenga corto, sí, bueno. ¿Ya te gusta? Sí, digamos que una mujer con pene. Acá tú puedes ver las chiquillas que son todas. Tú puedes fijarte que vienen llegando otras más y somos todas como explosivas para trabajar, así como en pelotas. Acá ya, ahí, bien al aire. Incluso la cátedra trabaja desnuda. Y los clientes lo que más buscan es eso, ¿cachai? El atrevimiento, el erotismo, algo rico. Mi cliente habitual y quizás diario es el hombre de oficina con terno y corbata, con maletín, casado, frustrado, de closet. ¿Y qué te puedo decir aparte? Un poquito desviados porque a veces ni siquiera ellos, entre comillas, saben lo que quieren, ¿cachai? Porque a veces te piden una cosa y de repente te piden otra. De repente te vean guas que jamás en tu vida hay hecho. Hay hombres que de por sí, yo tengo clientes que me dicen me gustaría estar con un niño de ocho años. Yo les digo, ¿sabes qué? A mí no me olvides de ese tema porque yo no voy ahí y no estoy de acuerdo en eso tampoco, ¿cachai? De hecho, yo empecé la prostitución a los once años. ¿Me entendían, no? Entonces, yo tengo veintidós ahora. Entonces, toda mi niñez, digamos, mi infancia, mi igual, fue de la calle, de la prostitución. Hombres que tenían cincuenta años que estaban conmigo y yo que tenía doce. Nada, pues, mira, lo más loco es que alguien te deje plata porque te pida que te saquéis tu carzón y se los vendáis. ¿Cuántos? ¿Diez, veinte lucas? Igual, esas veinte lucas por un carzón igual es plata, pues. Igual, por suerte uno siempre anda trayendo otro, por si el cliente se quiere ponerle un carzón, no sé. Así que siempre anda trayendo como uno de reserva. Y lo más también que me ha pasado es que me he tenido que ir con el marido y, o sea, con el esposo y la esposa. Y llego allá y me han dicho, mira, estos son mis hijos, este es mi hijo mayor, es que está estudiando en la universidad y la abuela saca la ropa y me dice, ya, se me la mora, me encantan las chavestas y todo, y después me termino haciéndoselo a ella y a él. Y a mí nada, ¿cachai? De los dos hijos. Y yo así, después así, estaba cansada, ¿cachai? O lo otro que, a ver qué cosa, que me llevaban la plantilla, que vendí aquí unas plantillas, unas zapatillas, porque yo siempre vengo con zapatillas también, no con tacos. Y me dieron diez lucas por cada plantilla. No, diez lucas por las dos plantillas, igual, es plata. Si son diez lucas, después me compro unas plantillas y ¿qué va a ser? La primera cosa que me pasó rara fue que yo llegué acá, yo me fui con un cliente normal, digamos, entre comillas, como de, algo de cuarenta años, aproximadamente cuarenta años. Y él me dijo, ya vamos a mi casa, yo tengo una, un... El mamá me dijo, tú tienes que ir tú, así, de todo. Yo le dije, sí. Y él me dijo, pero de todo, de todo. Yo le dije, sí, pero ¿qué es de todo para ti? Y me dijo, no sé, me dijo, lo que tú, lo que sea. Y le dije, ya vamos, por cincuenta mil pesos. Y me fui a las Condes, Reggio, cuando miro es maravilloso. Y llego allá. Y ya el hombre peloteta, Reggio, ya, aquí, allá. Y todas las cosas, ¿cachai? Como tiene que ser, po. Y el hombre me dice, ya, pero conmigo no, po. Yo le dije, ya, pero ¿con quién entonces, po? Yo le dije, tenía tu señora, tenía una amiga por ahí. Me dijo, no, me dijo, espérame un poquito. Y vuelve a Ignacio en San Bernardo. Sí, él quería que yo masturbara al perro y lo hice, po. Pues plata, lo hice. Dicen que una es anormal y yo pienso que la gente anormal es la gente normal. ¿Me entendés? Porque por último, una trata de buscar algo que quiere, ¿me entendés? Ser mujer. Los demás vienen, no sé, a disfrutar, a pasarla bien. Son hombres casados, políticos. Personas que salen a la televisión, que vienen a hacerse las mujeres un rato acá. Y los carayneos también les piden favores, ¿no? De repente. Mira, a mí nunca me han pidido favores, porque yo soy anti-Yuta. ¿Cachai? Pero a otras que son tímidas y que no son de peleas, claro. Posiblemente ellas, no sé, para no tener problemas con ellos, se ocupan con ellos toda la tabla, po. Aunque no te lo niego. Hay pacos que vienen para acá de la cuarta, de la primera, de la tercera, de la diecinueve, de la diecisiete, a cuarse con una. Después se hacen los locos. Mira, a ver, una vez hicieron una redada, en Providencia, en el 92. Habíamos más de sesenta y tantos travestis trabajando. Llegaron los pacos tonatados, ¿cachai? Y los tiraron al Mapocho. Imagínate, al Mapocho. En pleno verano, no habiendo agua ni nada. Imagínate lo que te recibía abajo. El puro cemento. Yo, por suerte, caí encima de varios maricones que habían caído antes que yo. O sea, de las chiquillas. Mi mamá empezó con dolores de espalda hace un año. El primer diagnóstico fue de artrosis. No hay incertidumbre. No hay incertidumbre porque un día vas al médico, te encuentras bien y otro día vas. Y hay otras complicaciones. Ahora me tengo que hacer un examen en viernes. Pero de sangre me lo... ¿Dónde me da la vera? Me da la vera. Me da la vera. Me da la sangre porque ellos se me han sacado tanto. Y me sacan sangre cada 15 días. ¿Cómo? Le sacan tanta sangre como... Ellos son médicos, no son físicos. ¿Cómo no van a saber la enfermera qué es? O no quieren decirlo, no sé. Mi abuelita no sabe realmente lo que tiene mi mamá. Ninguno de nosotros se lo hemos querido decir para que no sufra tanto. En los exámenes que le hicieron salen unas planchas grandes. Salen como de la columna. Por aquí parece que le falta un pedacito, no sé. No, está bien. Está bien. La cuarta, quinta y sexta vértebra de abajo la tengo de pie. Y tengo una artrosis en la cadera derecha. Después los doctores se dieron cuenta que lo de mi madre no era artrosis. Era un tumor en el colon y tuvieron que operarla. Me gustaba vender la casa aquí. Estaba pensando en vender la casa. Sí. Porque son como cuatro millones de pesos. ¿Cuánto estiman ustedes que han gastado más o menos esta hora en la enfermedad? No, no, no. No, no. Qué cantidad. Pero lo de ahora que es urgente es eso. Hoy nos lo hallamos aquí a tenernos. ¿Qué vamos a hacer? Y el doctor me dijo que este es la última generación de un tratamiento que van a hacer. Porque eso es tan caro. ¿Cuánto es el tratamiento? Tengo tres millones y medio. Para nosotros es caro. El doctor me lo dijo careparo la última vez que fui. Porque yo les dije también que me dijeron la verdad. Me dijo, ¿quiere saber la verdad? No soy él. Es un cárcel avanzado. Entonces estas mediciones son para detener la cuestión. Pero no sé cuánto tiempo voy a ver mamá. Entonces por eso me mandó la psiquiatra. ¿De qué me vino? No te cuido. Porque imagínate. No fumo. No tomo. La otra noche. ¿Qué hubiera podido ser? Decir yo pues ya. Tuve una vida parvanguera. Que eso no me ocurrió nada. Lickie. Ahora estás. Ahora estás. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué te fijas. Sí, que te fijas bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Qué pasa? Yo a tu casa. Ya, tranquilo, tranquilo. Mira la TV. Me tocó con sorpresas. Es que yo conozco a todas, de varios años. Incluso estoy escribiendo un libro sobre ellos. ¿Sobre las trans en general? En general, trans y gay. ¿De la población? De la población. Se llama Entre Mariposa y Ángel. Y Paula, como una dentro de las transgénero, es como la que es más cuerda de todas. O sea, porque las otras no son de mi confianza como para ver. O sea, igual, pero no tanto como la Paula. La Paula es totalmente diferente. Porque hay una persona que la conozco, tiene buenos sentimientos. Desde que yo estuve embarazada, mi hijo, siempre cuidándome la guatita. Preocupada hasta de mis propios hijos más grandecitos. Preocupada hasta de mi hijo grande. Es como una mamá. Yo la veo como una mamá. Paula, tiene muchísimo instinto maternal por eso. Mucho, mucho. Que hasta a mí me ha asombrado de repente. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, venga, ay, 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 a ver, a dónde te pegaste, a dónde te pegaste, ahí, ahí, pobrecito, a ver, y le queda un pedazo menos, tiene un pedazo menos, o no, ya, a ver, ya, a ver, ya, la vi que se echó encima mucha gente por juntarse con nosotros. Claro. Pero yo no estoy nerviosa. No, porque un tiempo, por ejemplo, tú también fuiste disqueñelado. Sí. En el tiempo que estábamos recién juntando todo, a la vi que se le acercaban, ¿cómo te podés juntar a la noche con esa gente, te podés parar en la esquina con él? Ay, lo malo. Aparte que me decían, tú tenés cuatro hijos hombres, ¿cómo podés meter tanto marijón? Porque esa es la expresión, tanto marijón a la casa, teniendo hijos hombres, te los van a hablar. ¡Gané! 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 ¡Despacito! ¡Gané! ¡Gané! ¿Le gustaba? ¡Claro! Yo pensé que no me iba a gustar. ¡Gané! 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 El año pasado todos me miraban, pues, porque yo llegaba para acá cuando la vi que en las mañanas, y más encima yo me iba a trabajar con el niño, entonces había gente de por aquí mismo que de repente me veía en clara estrella con el niño. Que de repente me veía atravesando la línea con el coche. Y a la vi que tenía que tratarme. ¡Y es rubio! ¡Claro! ¡Hasta pensado que... ¡Claro! ¡Que nos fuimos la volapos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hasta ese comentario en dos que nos fuimos la vola y salió Javier! Pues por eso yo dedico tanto tiempo al Javier. ¡Claro! 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 Para uno como padre, ¿cómo puede ser? Y le saco un niño así un poquito lamentable. Me gustaría mucho. ¿Ya? Pero... Y si fuera así tendría que aceptarlo. Pero sí lo aceptaría porque es mi hijo. Obviamente es mi hijo. Trataría de aceptarlo tal o tal como es. Yo creo que al principio me impacto, pero... Lo apoyo. ¡Uff! Me doldría terriblemente, pero igual lo apoyaría. No, te doldría, pero después tenés que aceptarlo como... Yo creo que sería un choque, pero tendría que aceptarlo si es mi hijo. Y si mi hijo es así yo no lo voy a dejar, o sea, no lo voy a... ¿Y qué? Somos más modernas, o sea, somos más modernas. De chiquitito tenés que hacerlo, ¿no? La mi mamá dice Juan de Ernesto en Mauri que a los 16 años compadre dijo que todavía no tenía definida su sexualidad. Estáis locos, mi cabrochito. Ya sabe que le gustan las mujeres, pues bueno. Y si es maricona, puedo explotar la raja con perro, vuelvo hombre, la legal. Cuando tenía 14 años, a veces mi mamá y mi abuelita salían y me quedaba sola en la casa. Había un vestido de mi mamá que me gustaba mucho. Me ponía también su collar de perlas y me gustaba mirarme y bailar frente al espejo. Me encantaba atenderme en la cama como toda una diva y fumarme tranquilamente un cigarrillo. No sé, no sé, no sé. A Rodrigo lo encuentro más arisco, más… como te dijera yo, que… todo le molesta. Como que… no quiere que nadie se acerque a mí. Eso, ¿no? Sí, yo te noto así Incluso hasta con tus mismos primos Y yo sin querer de repente Hago algún comentario, pero sin querer Y después veo como Rodrigo se coloca Y yo digo, ¿pero por qué? No lo hice con ninguna mala intención Y esa agresividad Que en este último tiempo He cambiado actualmente con mi mamá Acuérdate que antes tu abuela Era lo máximo para ti Y yo era la chupa del mate Ahora cambiaste tu parecer Ahora, yo soy lo máximo Y la abuelita es la última chupa del mate Entonces, no puede ser que sea en esos extremos Tú sabés que tu abuela te crió Tu abuela te quiere igual que un hijo Mi mamá está súper dolida contigo En ese aspecto Y es una cosa que tú no tratas de cambiar Al contrario, todos los días es una cosa más Entonces, yo lo te dije el otro día Tratemos de llevar Todo esto resto en paz Porque tú no sabías Y ni yo sé cuánto tiempo me queda Entonces, por lo menos Que el tiempo que me quede Nos pase tranquila Y que seamos felices Rodrigo Yo no quiero que sigamos así Que tú tires pa' un lado Yo tiro pa' otro Y yo trato de tirar pa' tu lado Pero no puedo Tú tienes que darte cuenta Que yo estoy aquí En la mitad No te puedo dar todo el favor a ti Porque alguna cosa no tienes tú la razón Y tienes que darte cuenta Que nosotros estamos aquí Como ha llegado Entre comillas A pesar de que tú el otro día ¿Cuándo supiste todas las pejejerías que subió mi mamá contra mi papá? Entonces, ¿cuál fue mi meta? Cuando yo trabajara Estuviera bien Le iba a dar todo lo que mi mamá no tuvo cuando nosotros éramos chicos Y eso traté de dárselo hasta ahora Entonces, no es justo Que tú Le hayas sacado esas cosas en cara a mi mami Y la María, lo que te dije Que ahora me acordé Que me dijo El Rodrigo está mal con su actitud Porque si él cree Que es vetándote tú No es porque yo me esté echando flores, Rodrigo Pero si falta ahí tú O falta tu abuela ¿Dónde vas a guiar tú? ¿Tú crees? Me dijo que los tíos los van a recibir Él va a caer ¿No ves? Ya, pues Entonces Para que no pase eso Tenés que cuidarla, Rodrigo Tenés que cuidarla No, no la ve No, si no es que no la vea No es Tú sabés la edad que tiene tu abuela No puede pasar rabia Y tú El que más le da rabia en estos momentos eres tú Tenés que reconocer esa cuestión Y ustedes no pueden reconocer más en mí Yo te reconozco todas Tus virtudes, Rodrigo A ver, ¿y cuáles son? Ahora que estás tirando para arriba Que estás trabajando ¿Pero a quién se lo estáis diciendo? A ti, ¿por qué? ¿Pero a quién soy yo? La Paula ¿Pero cómo me nombraste en delante y años atrás? Pero, Rodrigo Tú no puedes De un día para otro Que yo cambie el chico Pero, mamá Han pasado ocho años Que de qué chip me habláis Sí, pero tú ¿Pero yo qué? ¿Viste? Lo que yo te he reclamado ¿Y por qué yo en mierda me he puesto así? Porque noto que no me conocí Y que preferí aquí Que preferí... La tía María Me la paso por el culo a la tía María Porque a la tía María Tú no la escuchaste renegar Cuando tú estabas ahí en el hospital Bueno, Rodrigo Pero para las cosas le dijiste tú también Pero para las cosas le dijiste tú también Porque tú no estabas ahí de chavio Por lo mismo, por lo mismo Y te dice... Mira, no me voy en favor tuyo Ni en contra tuyo Ese es tu error Porque yo tengo que ver los dos lados No, que no tenés que ver... Y yo te conozco como eres tú No me conociste Y te conozco cuando empezáis a decir Todas las groserías Y las cuestiones Pero... Evitemos No, ya... Además... Con eso... Vivamos como estamos viviendo Yo voy a tratar de nada más que allá Tienes que darte cuenta de una cosa Que tu tía María es hija de mi hueá Bueno, y puede ser la... Puede ser la... Y nosotros estamos aquí Pues no le puedo... Yo no le puedo decir... Ya, pero después ¿Dónde voy a estar yo? Para que la tía María Ya no sea más la tía Nomás... Mi... 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 Mi egoísmo Mi hueá No es porque... Que yo le tenga... Este... Porque tú... Tú el oro ha sido ver en mí Renegar Tú el oro ha sido ver en mí Que yo he renegado Pero si tú la vida te he visto renegar Y renegai contra mí mismo Por lo de... Mamá Es que... No la veí ¿Y qué querés que vea? Que soy una trans Y... Y no... Y han pasado... Ya van a ser nueve años de eso Pero sin embargo Si yo te dijera ahora Lo que te he dicho tiempo atrás Soy de este toque Aquí y acá Y tú me decís ¿Qué? Vaya a esperar que te haga yo Yo no... Nos vemos ¿Me seguí? Ese no es el punto ¿Cuál es? Tú te estás escudando en eso De que tú eres una trans, Rodrigo Porque aquí... Porque aquí todos ya te han aceptado Como tú eres No, mamá Pico y caballo Que me han aceptado como yo soy Mira tu vocabulario Pero que... Por eso Porque no me han... Porque tú no escuchaste Lo que yo escuché Y a ti no te pasaron aquí Sola ¿Tú crees que si hubiera sido yo La del hospital? Esto... Bueno, puta El Rodrigo Pobrecito Pero... Estaba sufriendo Mejor que se hubiese ido ¿Qué? Maricón culio Avergüenza menos Mira El mismo de repente Me ha conversado De sus amigos El padre Nos han echado a la calle A los cabros La otra Tiene que andar Vendiéndose en la calle La otra Anda en Valparaíso Yo le digo Rodrigo ¿Te has dado cuenta tú De una cosa Que tú estás aquí en tu casa Tenís tu familia Y tienen una casa respetable La otra Tiene que Postituirse Para poder vivir Y usted tiene aquí todo Todo Que no lo sepas aprovechar Ya no es problema mío Que tú no te des cuenta De todo lo que se te entrega aquí Ya mamá Y de eso Tienes que hacer diferencia Todas tus amistades Si tú ves Tú mismo me has dicho Pero es que es tan básica Mamá No, no es básico No es básico Porque Lo primordial Para un ser humano Tiene que tener Su base Su casa Ya, su casa Claro, su casa Es lo principal Porque uno va a estar picando En la casa de un amigo El otro día En la casa de otro amigo O que te hay que decir Pucha, me tengo que prostituir Para volver a comer Porque no tengo que comer Eso No va contigo Yo quiero lo mejor para ti ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor Lo mejor para ti ¿Pero qué es? ¿Qué es lo mejor? De que Busques un buen trabajo Como el que estás haciendo ahora Que te sientas feliz En lo que estás haciendo Que te formes un futuro Porque yo después No te voy a durar Toda la vida Para yo después Si quieres decir Pucha, le dije esto Algo le dije No como me dijiste El otro día Que yo no te tenía nada ¿Te acuerdas? Son palabras Que las tengo aquí Rodrigo Yo creo que es una enfermedad Porque no puede ser No puede ser otra cosa ¿Quién está aquí? ¿Me está filmando? Yo creo que es gente enferma Es lo mismo Si es un accidente Nacieron así ¿Qué le vamos a hacer? Porque somos enfermos Y no encuentro que somos enfermos Serán transsexuales Y desde que nacen Hasta que se mueren Y otros quizás se sanan Para mí no es una enfermedad No Para mí es un demonio Y acuérdate que por eso Vino Dios a la tierra La otra vez Sodoma y Gomorra Por lo último tiempo Va a ser el tiempo De Sodoma y Gomorra Porque creo que De Sodoma y Gomorra Habían puros homosexuarios Si en el tiempo de Dios Hubieron travestis también Como que no Los romanos No había algunos Que eran travestis Sí, pues Dios no ve Las criaturas como las son Ve a las criaturas Como serán El futuro Porque dice que Ningún homosexual Va a entrar al reino de los cielos La iglesia dice Que Dios Quiero a los hombres Entonces no Nos dice que Quiero a los homosexuarios Ni a la lesbiana Ni a este oso Ni a este guaso humano Ni a nadie Yo quería decirle Que eso no está permitido por Dios De todas maneras Va contra Dios Si uno tiene que mirarse Uno primero Como Jesús Que este libre pecado Lanza la primera piedra O sea ¿Quién? ¿Quién no está libre pecado? Dime que los curas Están libre pecado ¿O quién? San Sebastián San Sebastián Y la imagen De Jesús crucificado Son la única desnudez Que la iglesia católica muestra Porque San Sebastián La veía como que era Una cara de mujer Veía que era como El martirio para una travesti Y parecía que era Un amor cegado En la historia Para mí Que ese cabro Era medio trans Entonces Yo veo la imagen De este muchacho Y veo una niña Una mujer Si tiene unas tetas Como las mismas Que no son ni grandes Ni pequeñas Pero ¿Cachai? Tiene así como cintura Tiene como unas caderas redondas ¿Cachai? Y está martirizado Claro Le deben haber sacado La cresta Por haber dicho A lo mejor Soy el alma de una mujer En el cuerpo de un hombre En muchas ocasiones Me falta el respeto Porque antes Me he respetado Porque ahora Él se me salsa Y me contesta mal Todas esas cosas Y eso a mí no me gusta A mí me gusta Que me respeten Porque todos mis hijos Todos mis hijos Me han sabido respetar siempre Aparte Que Rodrigo Era como un hijo Más pa' mi madre Era como un hijo Menor para Mejor Lo primero que yo Mi madre Hubió trabajada Entonces mi mamá Es como un hijo Entonces ahora Que él haya hecho esto Pues mi mamá Es doloroso Es que mi mamá Lo más que le duele Que sea falto respeto Con mi mamá Claro O atrevido Experimente el dolor Pido por mi mamá Pido por este chachito Que se convonga Quiero cambiar su carácter Su forma de ser Su forma de pensar No siempre me gustaba el orden Pero que me respeten Siempre Porque mis hijos Siempre me han respetado Y que él Era el nieto Como dijéramos Mi hijo menor Que se hace Que sobrepase Menos de dos días Que venga a hablar Delante de mí La enfermedad de mi mamá Nos ha traído Un montón de problemas En mi familia Por toda la tensión Que hay en la casa Hasta me peleé Con mi abuelita Que fue la que me crió Pero creo que también Nos ha servido Para conversar De cosas Que no habíamos conversado Desde que empecé A transgenerarme Sé que mi mamá Y mi abuela Siempre me verán Como Rodrigo Y nunca Van a entender A Paula Pero eso No quiere decir Que no me quieran El próximo año Quiero entrar a estudiar Trabajo social Es difícil Porque no gano mucho Con lo que hago Y no es fácil Para una trans Que estudie en la universidad Todo el mundo Dice que acepta La transexualidad Pero los chilenos En el fondo Apenas la toleran Falta mucho tiempo Para que nos acepten Tal como somos A mí me gustaría Vivir en un país Donde las trans No tengan que andar Escondiéndose Me gustaría Que no todas las trans Tuvieran que trabajar De prostitutas Me gustaría Que una pudiera Salir a la calle Sin miedo De que cualquier Juan te ataque Y hasta te pueda matar Yo sé que el destino De una trans Es estar sola Sé que a veces Puede aparecer gente Que te quiera Sin condiciones Como me quiere Mi amigo Javier Pero sé también Que existe La posibilidad De que Javier crezca Y me rechace alguna vez Igual como me han rechazado Todos los hombres De mi vida Por eso He aprendido A ser más cauta En mis relaciones De pareja Ya no tengo El sueño De conocer A mi príncipe azul Y compartir Una vida juntos Si me veo En el futuro Me veo siempre sola Pero si elegí ser trans Tengo que aceptar Las consecuencias Tengo que tratar De estar en paz Conmigo misma Y tengo que tratar De ser feliz En esa soledad Para mí no es una enfermedad No Para mí es un demonio Porque dice que Ningún homosexual Va a entrar del reino De los cielos Por lo tanto No es una enfermedad Porque si no Si no serían enfermo Tendrían que echar No, pero de todas maneras No creo que A nosotros no nos vamos a Hacenar el cajero En un problema O a mí no me va a agradar Un papel de trabajador De la cajera En una guanda 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 Ahí vivían en el sur ¿No? ¿No? ¿Ya? En el sur Hay una parte que dice Caliente, caliente No, elevado Estoy elevado, Julio ¿No? ¿Ya? Yo no se le ha quedado Con las pegas Cuando entró la incensa Medio Cuando ya terminó Lo estamos aquí Y yo igual Batallando Por ponerlo en el mejor Colegio Lo hice postular A varios colegios Pero no estaba Ni ahí con ningún colegio No, no es normal Digamos, no es normal Es normal Porque, mira Como me dijiste Tú en la iglesia Dios crea El hombre y la mujer Y por ahí Se me... Yo creo que Una mano peligrosa Ahí Que ya... Opina mía No sé Cada uno Cada cosa Sabe lo que hace También eso es cierto Pero ahí está mal Mira Si yo Hagan dos Ni tres años No hacen tres años Todavía que yo Que él me dijo Para mí fue una cosa Bien terrible Las vecinas de aquí Pues me vean con vestido De repente Que en la calle Me echaban para dentro Cuando era cabrón chico Tenía mis cuatro o cinco años Y andaba con vestido ya El hombre chileno Se alucina Como de cuánta forma Me la puede poner A la trans Pero le grita Voy a la calle Igual Porque no puede dejar De ser hombre Hay que estar Más allá De la lógica Hay que buscar Los valores El holograma Y la mujer Como madre Es madre De muchas cosas No solamente De tu cuerpo físico